Música Yo tuve una anécdota hace cuatro años acá en la facultad que vinimos a dar una charla en el marco de lo que es el Encuentro Socioambiental de Buenos Aires en este mismo pabellón una charla que estaba también un compañero Gabriel Navarreta que es de Saladillo, agroecólogo y Emanuel Garrido que era un director de ambiente de Coronel Suárez que hizo toda una lucha con el tema de las escuelas rurales fumigadas y bueno, la charla no se pudo dar porque no vino ni una sola persona, así que hoy de alguna manera nos reivindicamos después de cuatro años y para mí es un honor. Espera que voy a buscar el powerpoint. No es la primera vez que está en la facultad, como ha venido varias veces a participar en paneles y actividades de la radio abierta de la feria. Ahí está, pasa que este es programita. Bueno, se ve bien, ¿no? Yo de ahí no sé si me tendría que correr, ¿ven ahí? ¿Sí? ¿Ven ahí? No, es importante porque, bueno, en verdad voy a mostrar imágenes con datos y de alguna manera, bueno, quiero que se vea bien, ya que son datos precisos y concretos. Como decían bien en la presentación, espere que voy a agarrar la máquina esta a ver cómo es para que se mueva. Ahí está. Como decíamos al principio en la presentación, bueno, yo vengo trabajando en materia ambiental y específicamente lo que es el tema del agronegocio, desde la praxis judicial, es decir, lo que es ir a la justicia y plantear los casos, como así también la praxis en instancias administrativas, es decir, exhortar a las autoridades para, digamos, se cumplan con la ley y se protejan los derechos humanos que el modelo del agronegocio, el modelo agroindustrial, viola arteramente. Lo primero que empezamos a trabajar de la praxis judicial en cuanto al tema del agronegocio fue lo primero que se visibilizó de esta cuestión, que eran las fumigaciones con agrotóxicos, ya sea con aviones y con los famosos mosquitos muy cerca de las viviendas donde viven las personas, es decir, en barrios que están por lo general en las zonas periféricas de los pueblos del interior y que quedaban pegados a los campos donde se utilizan o se cultivan estos cultivos transgénicos, la semilla modificada genéticamente, la soja, el maíz, que obviamente implica el uso de agrotóxicos. Nuestro primer caso que llamamos a la justicia fue en el 2008, donde logramos parar una fumigación aérea, básicamente lo que se logró es que se aplicara una ley que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires que prohíbe fumigar a menos de 2 kilómetros de los centros poblados, pero se ignoraba esa ley, no se respetaba. Después en el 2012 también logramos una sentencia judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que declaró ilegal una fumigación terrestre porque no se había respetado una ordenanza. También consagró la aplicación del principio de precaución, es decir, porque estamos hablando de agrotóxicos, estamos hablando de venenos, no son fitosanitarios como nos propone el agronegocio, como que son sustancias inocuas, son sustancias peligrosas para la salud. En el 2013 abordamos el vínculo que hay en el tema de los agrotóxicos con el agua, es decir, en el interior, o sea, en las provincias, en los pueblos rurales, en las localidades del interior básicamente, el agua que consume la gente, la población, es extraída del acuífero y los pozos de extracción por lo general están en los campos donde se fumigan. Y bueno, no hay ningún tipo de protección. Ahí lo que logramos fue una medida cautelar que prohíba la fumigación cerca de los pozos de extracción de agua. En el 2014 abordamos la problemática que tienen las escuelas rurales, o sea, todas las escuelas rurales están prácticamente, digamos, en los interiores de los campos donde se fumigan, tienen que convivir con las fumigaciones. Ahí llevamos un caso de cierra la ventana, logrando una decisión judicial que proteja la escuela, fijando una instancia de protección de mil metros para las fumigaciones terrestres y de dos kilómetros para las fumigaciones aéreas. Un paliativo, digamos, no es la solución. Ese caso sirvió para que ahora en Entre Ríos lo aplicaran colegas que están trabajando ahí en el marco de una campaña que se está haciendo a nivel provincial y lograron un fallo confirmado por el Superior Tribunal de Justicia que establece la protección de las escuelas rurales, de todas las escuelas rurales de Entre Ríos, fijando una protección de mil metros para las fumigaciones terrestres y de tres kilómetros para las fumigaciones aéreas. Y después, bueno, en el 2016 abordamos el tema del impacto que tiene el uso de agrotóxicos en la biodiversidad. Se trata de un caso donde no está en juego la salud de las personas, sino el impacto que tienen los agrotóxicos en los componentes biológicos. En este caso nos estamos refiriendo a un aprovechamiento forestal de bosques implantados que tiene papel prensa en la localidad de Alberti, que realiza esa actividad sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental previa. Estamos hablando de un predio que tiene más de 1200 hectáreas y se utilizan grandes cantidades de agrotóxicos, principalmente fungicidas, sin ningún tipo de control. Bueno, ahí la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar a la acción y exige que papel prensa acredite la inocuidad de la actividad. Después abordamos la otra pata del paquete tecnológico, que son las semillas modificadas genéticamente, conocidas como transgénicos. Ahí llevamos a la justicia las últimas dos hojas transgénicas que pertenecen a Monsanto y a Don Chemical. En el caso de Don Chemical es la soja que tiene una capacidad de tolerancia al agrotóxico 2,4-D. Y la de Monsanto es la soja, la RR2, conocida comercialmente como la soja intacta, que es la que hoy prácticamente domina el mercado de la soja. Ahí lo que planteamos es que estos dos eventos transgénicos no tienen la debida evaluación de impacto ambiental, ni tampoco tienen una garantía de inocuidad alimentaria, porque los estudios que presentaron las empresas son estudios de parte y no cumplen con los protocolos internacionales para evaluar debidamente los riesgos crónicos y los riesgos cancerígenos. Después, en el 2016, abordamos el tema de la pretensión que tienen las grandes corporaciones de apropiarse de las semillas modificadas genéticamente, reclamando el derecho de patente y con eso de apropiarse de todo el sistema de semillas, digamos, y de plantas. Porque en este caso concreto que Monsanto llevó a la justicia reclamándole al Estado el reconocimiento de un derecho de propiedad por una molécula de ADN recombinante de doble cadena, que es la que hace que la planta sea tolerante a la herbicida, más el derecho de patente por la célula vegetal que lleva e inserta esa molécula, que en definitiva es la planta, bueno, tuvo un rechazo de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires por considerar que introducir un transgén en la planta no es un invento, sino una mera innovación. Obviamente Monsanto apeló esa decisión y la llevó a la Corte y ahí nosotros nos presentamos ya que es una causa donde las partes son Monsanto y el Estado y ahí nos juntamos con varias organizaciones, más de 80 organizaciones, no solamente de Argentina, sino también de muchas partes del mundo, de México, de Bolivia, de Brasil, y bueno, y principalmente Bandana Shiva, que fue la que encabezó ese reclamo donde pedimos a la Corte Suprema una instancia de amigos del Tribunal, es decir, para que la Corte nos escuche a nosotros y la recomendación es justamente que la Corte confirme el fallo de la Cámara. Y bueno, y por último, lo que estamos ahora trabajando en cuanto al tema del agronegocio es la cuestión de los alimentos contaminados, es decir, nos dimos cuenta que este modelo no solamente se acota a los cultivos transgénicos de soja y de maíz y de algodón, sino que la matriz del agronegocio se extiende a todo el sistema agroalimentario, o sea, todas las frutas, verduras, hortalizas, cereales y oleaginosas están sometidas a esta matriz que implica el uso de millones de litros de agrotóxicos. Y es un poco lo que vamos a ver hoy, o sea, vamos a centralizar en este último aspecto, ahí lo que hicimos nosotros fue tratar de recabar la información al Estado para que nos diga cuál es la situación actual. Acá en Argentina nosotros tenemos un órgano estatal que es el que se encarga de autorizar el uso de agrotóxicos y a su vez controla los alimentos en cuanto a inocuidad alimentaria, que es el Serasa. Ahí lo que hicimos fue solicitarle al Serasa que nos brindara la información de los controles que realiza en los mercados concentradores, específicamente lo que le solicitamos es los resultados de los últimos cinco años el Serasa accedió a dar esa información, obviamente le hicimos bajo percibimiento de llevar el caso a la justicia si no accedía a dar esa información y bueno, en dos instancias nos otorgó esos datos y que nosotros ahora sistematizamos en esto que nosotros denominamos el plato fumigado. Lo que ustedes van a ver acá, en esta diapositiva, de alguna manera la síntesis general de todos los resultados de los controles del Senasa, bueno, se tratan de 7.876 controles positivos realizados entre el 2011 y 2016, se encontraron 38 alimentos con presencia de agrotóxicos, los cuales alcanzan el número de 82. De esos 82 agrotóxicos vamos a observar que, bueno, en el marco de lo que es en los controles, se encontraron 55% que no están autorizados para el alimento donde fue hallado. O sea, eso habla de ilegalidad, es lo que se llama el desvío de uso. O sea, el agrotóxico para ser aplicado a un alimento necesita tener una autorización especial y a su vez tiene que tener fijado un valor del EMR, que es el límite máximo de residuo, más allá que nosotros tenemos una postura crítica de que los alimentos tengan un residuo. Pero aún así, digamos, la normativa establece que un agrotóxico tiene que estar autorizado y tiene que tener fijado un valor del EMR, que en muchos casos, bueno, no lo tiene y son aplicados igual. Después lo que tenemos es la composición del tipo de agrotóxicos que fueron detectados. Ustedes van a ver en el circulito ahí abajo, que está de los dos más pequeños, que el 50% son insecticidas, el 40% son fungicidas, así que atacan a los hongos, y el 9% son herbicidas. Con el dato significativo que en esta categoría no se buscó el glifosato, que es de alguna manera el agrotóxico ícono del agronegocio, porque la norma no establece que el Senasa lo busque. Y el 1% que corresponde a un antioxidante que se utiliza principalmente en la manzana. Después lo que tenemos en cuanto al modo de acción, son que el 39% de los agrotóxicos que se detectaron, los 82, el modo de acción es que son sistémicos, es decir, que ingresan, digamos, a la planta a través de la raíz y después se expresan en las hojas o en los frutos, en la pulpa de los frutos. Con lo cual esto neutraliza el argumento que utiliza el Senasa, diciendo que con que lavar las frutas y verduras ya se soluciona el tema. Después lo que tenemos, bueno, son los alimentos más contaminados. De estos controles surge que lidera, se arranquen la naranja con 34 agrotóxicos detectados, después le siguen la frutilla, la manzana con 30, el apio, la selga y la lechuga con 28, el limón con 27 y la achicoria con el durazno y la mandarina con 26 agrotóxicos. Lo que quiero aclarar es que no es que se encontraron estos agrotóxicos, que no se encontraron todos estos agrotóxicos en una sola fruta, sino que es los agrotóxicos que se encontraron en todos los controles sobre cada uno de estos alimentos. Con lo cual, esto implica que estamos también expuestos a consumir estos alimentos con esta cantidad de agrotóxicos en el tiempo. Bueno, las jurisdicciones reveladas fueron prácticamente todas, salvo Santiago del Estero y San Luis, y abajo lo que tenemos son los aspectos toxicológicos. Lo que nosotros hicimos fue un trabajo de sistematización en base a los agrotóxicos que se detectaron, que son 82, y lo pasamos por un tamiz, que es el tamiz de una sistematización de información que hizo la Universidad Nacional de Costa Rica, que creó un grupo de trabajo para recopilar toda la información científica que hay sobre cada uno de los agrotóxicos que existen hoy en el sistema de la agricultura industrial. Y en este caso, bueno, lo que surge es que el 44% de los agrotóxicos que fueron detectados en los 38 alimentos son probables o posibles cancerígenos, ya sea por la IAR, que es la Agencia de Investigación del Cáncer de la ONS, o por la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Y a su vez, bueno, porque hay trabajos científicos que así lo determinan, que muchas veces esos trabajos son los que sirven para que estos entes, estos organismos, declaren probable o posible cancerígeno a una sustancia. Después lo que tenemos es que el 44% de estos agrotóxicos también son disruptores endocrinos, es decir, producen daño hormonal, afectan el sistema hormonal y el 23% que son, o sea, afectan al sistema nervioso, ya que se los considera como inhibidores de las coninesterasas, que son enzimas esenciales, importantes del sistema nervioso humano. Y después lo que surge es que en el 90% de los alimentos, de estos 38 alimentos, se encontraron algunos de estos agrotóxicos con esta característica. O sea, ya sean cancerígenos, disruptores endocrinos o inhibidores de las coninesterasas. Es decir, no hay ningún alimento que esté exento de tener alguna de estas sustancias. Bueno, ahora vamos a marcar algunas cuestiones que nosotros estamos manejando para exponer la situación de riesgo que genera consumir estos alimentos con estos agrotóxicos y en estas cantidades. Una de las cuestiones más importantes es el tema del cáncer, ¿no? El cáncer es la segunda causa de muerte en la Argentina y en América Latina. De cada cinco personas, una persona se enferma de cáncer y se considera que para el 2035 esa tasa va a crecer, se va a duplicar. El cáncer tiene una característica especial que es transversal en la sociedad, es decir, afecta a las clases ricas, a las clases altas y a las clases pobres, ¿no? Y la incidencia del cáncer está creciendo, o sea, pasó una tasa de 206 casos por 100.000 habitantes a la actual ahora que son 217 casos. Nosotros acá lo que hay que poner en énfasis es en la cuestión de cómo actúa el Instituto Nacional del Cáncer, que es el órgano estatal que se encarga de investigar las causas del cáncer, ¿no? De determinar cuáles son los factores de riesgo y fijar pautas para que se fijen políticas preventivas en materia de cáncer. Uno de los factores de cáncer que está bien claro y hoy lo señalaba ahí en Mercedes es el tema del bajo consumo de frutas y verduras, ¿no? La ONS recomienda que existan por lo menos cinco porciones diarias de frutas y verduras y conforme a lo que recopila el Instituto Nacional del Cáncer, según el informe 2013, ese nivel está en 1,9 en Argentina. Entonces, el Instituto Nacional del Cáncer lo que recomienda es que haya un aumento de consumo de frutas y verduras, es decir, le solicita a su superior, que en este caso es la Secretaría de Salud de la Nación, a que haya políticas, ¿no?, a nivel, digamos, público para que se aliente a la población a que consuma más frutas y verduras. Y acá nosotros ponemos un punto, porque el Instituto Nacional del Cáncer no especifica cuáles son las frutas y verduras, son las que surgen de los controles del SENASA, donde el 44% de los agrotóxicos que se detectaron son probables y posibles cancerígenos. Entonces, ahí tenemos dos órganos del Estado, ¿no?, porque estos registros que yo les acabo de mostrar son registros oficiales, es decir, los tiene el SENASA. Entonces, y acá tenemos otro Instituto Nacional del Cáncer en el ámbito de la salud que recomienda el aumento de consumo de frutas y verduras, pero no especifica que esas frutas y verduras tienen que estar libres de agrotóxicos, ¿no? Bueno, ahí justamente nosotros fuimos al Instituto Nacional del Cáncer a decirle, mire, acá está el SENASA que hace los controles y en los últimos cinco años se encontraron 82 agrotóxicos que el 44% tienen probabilidad o posibilidad de ser agentes cancerígenos. Así que cuando usted recomiende el aumento de consumo de frutas y verduras, especifique que sean sin pesticidas y sin agrotóxicos. Eso es política preventiva de salud, si no, se está ocultando un dato importante y fundamental. El otro punto también importante donde mostramos una incongruencia entre dos entes del Estado es lo que sucede con los que se llaman agrotóxicos domisanitarios, es decir, los que se utilizan en los domicilios, que esa competencia corresponde al ANMAP, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que autoriza y o cancela el uso de agrotóxicos a nivel domiciliario. Y vamos a encontrar en esta categoría de inhibidores de las conesterasas cuatro agrotóxicos que fueron prohibidos por el ANMAP y por el Ministerio de Salud de la Nación a nivel domicilio porque son considerados peligrosos para la salud. Sin embargo, el SENASA permite que se utilicen en los alimentos, es decir, en los controles que nosotros demostrábamos, surgen justamente que estos cuatro agrotóxicos aparecen como residuos. Si nosotros utilizáramos los argumentos que usó el ANMAP para prohibir estos agrotóxicos, el SENASA tendría también que cancelarlo. Lo acaba de hacer recién con uno de estos cuatro agrotóxicos, que es el diacinón, hace poco, el 10 de octubre de 2018, pero lo hizo 10 años después que lo canceló el ANMAP. Ahí muestra la incongruencia que hay entre dos organismos del Estado. Sobre un mismo tema, dos miradas distintas. Bueno, el tercer aspecto y quizás el más importante tiene que ver con el tema de los riesgos crónicos y cancerígenos de estas sustancias. Porque uno va a comer una manzana o una naranja y no es que se va a morir inmediatamente. Hay casos específicos que sí ha ocurrido, porque era tanta la dosis de agrotóxicos y venenos que tenía, un caso en Entre Ríos y otro en Corrientes, dos chiquitas que comieron una mandarina o naranja que estaba con furadán y murió. Pero bueno, el tema es que en la generalidad de los casos nosotros tenemos que eso no sucede. Pero igual hay un problema de salud pública. Y acá el tema central tiene que ver de cómo se evalúan los riesgos crónicos y cancerígenos de estas sustancias. Hubo un debate científico muy interesante en los últimos años en el cual muchos científicos sostenían que los ensayos y estudios que presentaban las empresas como Monsanto no eran seguros. Por lo general, para evaluar los efectos crónicos y cancerígenos de estos agrotóxicos como los transgénicos y de los productos químicos, se utilizan ratas que se analizan en laboratorio. Las ratas viven aproximadamente 24 meses, dos años. Lo que hacen las empresas como Monsanto es presentar estudios a 90 días. Lo que dicen estos científicos críticos es que para evaluar los efectos crónicos y cancerígenos, que son aquellos que se evidencian después de un largo tiempo de estar expuesta a una sustancia en cantidades ínfimas o sea, bajas dosis durante, digamos, periódica o diariamente, se requiere, para que el estudio y ensayo sea seguro, tomar por lo menos la mitad del ciclo de vida de la rata para que esas evaluaciones nos acerquen un poco a la realidad. Y efectivamente, cuando ellos hicieron esos estudios a plazos largos, se encontraron que a partir del cuarto mes donde las ratas estuvieron comiendo maíz transgénico o maíz con residuos de agrotóxico, en este caso glifosato, en el cuarto mes los machos presentaron tumores, en el séptimo mes las ratas hembras presentaron tumores y el 80% que completó el ciclo de vida terminó con tumores, ¿no? con una tasa superior al respecto al grupo de control. Y cuando vemos los estudios de Monsanto, vemos justamente que en esos tres meses no aparece ninguna evidencia científica. ¿Por qué? Porque toda la información que surge a partir del cuarto mes es ocultada, ¿no?, en esos estudios de plazos cortos. Esta discusión quedó zanjada en el 2009 cuando la OCDE, que es la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que es una organización que defiende los intereses de los países, entre comillas, desarrollados y por ende los intereses de las grandes corporaciones, en este caso el agronegocio, tuvo que reconocer que era necesario construir protocolos para evaluar los efectos crónicos y los efectos cancerígenos tanto de los agrotóxicos como de los transgénicos, ¿no?, estableciendo un plazo de un año mínimo para los ensayos en cuanto a los efectos crónicos y de dos años para los efectos cancerígenos. Y aquí, de alguna manera, lo que hizo es reconocer a la ciencia digna e independiente que cuestionaba los estudios de Monsanto y de las grandes empresas y, por lo tanto, también tachar de que son estudios o ensayos que no pueden ser conciados válidos para asegurar o decir que los agrotóxicos son inocuos o que los transgénicos también son inocuos. Y acá tenemos una prueba judicial que nosotros hemos obtenido en la causa que llevamos contra la soja intacta de Monsanto, que se encuentra hoy, esa causa, en la Corte Suprema. Ahí logramos que el Ministerio de Agricultura nos diera los estudios que presentó Monsanto para obtener la autorización de la soja transgénica, de la soja intacta. Y lo que van a ver ustedes es que los dos estudios sobre efectos crónicos y efectos cancerígenos están hechos en 90 días. Estos son estudios que fueron presentados para obtener la autorización en diciembre de 2010 ante el Ministerio de Agricultura y lo que estamos viendo es que ya en el 2009 existían estos protocolos de la OCDE que justamente cuestionan y de alguna manera anulan estos estudios hechos a 90 días. Entonces ahí nosotros decimos si la soja intacta, para la soja intacta Monsanto presentó estudios a 90 días, ¿qué podemos esperar para el glifosato que fue autorizado en 1977 y para todos los agrotóxicos que en su mayoría fueron autorizados en Argentina en los 70, 80 y 90? Y también teniendo el dato que la última revisión general que se hizo de la totalidad de los agrotóxicos, ya sea como un principio activo que como formulados comerciales, fue en el año 2000. Nosotros tenemos ahí la sospecha, la fuerte sospecha, que obviamente que los estudios sobre efectos crónicos y los efectos cancerígenos no están realizados en base a los protocolos de la OCDE que fueron creados recién en el 2009. Por eso nosotros podemos aseverar y afirmar que no hay ningún agrotóxico seguro en cuanto a los principios activos y en cuanto a los formulados comerciales estamos recontra seguros. ¿Por qué? Porque la normativa local no exige que las empresas para obtener la autorización de uso de un formulado comercial tengan que presentar estudios de efectos crónicos y efectos cancerígenos. Y esto quedó de alguna manera demostrado en un caso que se está llevando en Estados Unidos contra Monsanto en una causa por el tema del daño del cáncer donde ahí se logró también por orden judicial obtener todos los papeles internos y se demostró ahí que en una comunicación entre un empleado jerárquico de Monsanto-Estados Unidos con la filial argentina le reconocía en un email de que el RANDAP de Monsanto no tenía los estudios sobre los efectos cancerígenos. Y siguiendo en este derrotero decimos que si los principios activos no tienen las evaluaciones debidas como así tampoco los formulados comerciales menos lo tienen estos límites máximos de residuos que se han fijado en su momento por un acuerdo que ha habido entre la FAO y la Organización Mundial de Comercio construyendo lo que nosotros denominamos un monstruo, un Frankenstein que es el Códice Alimentario que justamente justifica y valida que los alimentos puedan tener residuos de agrotóxicos. Estos límites máximos de residuos se fijan en base a una fórmula abstracta que no tiene después evaluaciones en laboratorio o sea, se fija un valor de referencia pero que no está después contrastado en el laboratorio con roedores. Y ahí nosotros, bueno, cuestionamos esos LMR Y a su vez, acá se suma una cuestión muy importante que tiene que ver con los efectos sinérgicos que no se evalúan bajo ningún punto de vista como ustedes verán y como vieron ahí en la segunda diapositiva hablamos, por ejemplo, del caso del clorperifos que se halló en 32 alimentos es decir, no es que se encontró en una manzana sino en 32 alimentos y después tenemos que un solo alimento no es que contiene un solo agrotóxico puede contener hasta 34 como pasa en el caso de la naranja es decir, que tenemos ahí una complejidad y un sinfín de combinaciones que obviamente es prácticamente imposible evaluar y lo que nosotros decimos es que lo que hay que tener en cuenta es la carga química diaria que recibimos al consumir estos alimentos contaminados con agrotóxicos y también la imposibilidad de determinar cuál es la dosis total de bioacumulación a partir del cual se produce el daño uno puede determinar la dosis letal la cantidad mínima necesaria para que esa sustancia tenga el efecto letal pero no puede determinar cuál es la dosis total de bioacumulación a partir de cuando se produce el daño o empieza algún proceso neoplásico o alguna alteración del sistema hormonal o una alteración del sistema nervioso obviamente que bueno todo esto que yo les presento nos está indicando de que el organismo que se encarga de evaluar y de alguna manera de darnos la seguridad no lo está haciendo es decir, claramente estamos frente a una situación de riesgo la población lo está nosotros hablamos de población doblemente expuesta que es la que vive en los pueblos fumigados es decir, gente que vive al lado de un campo donde le fumigan con la avioneta o con el mosquito pero después va a la cocina prepara la ensalada y esa ensalada también está contaminada y después hablamos de la población expuesta que es bueno que es la gente que vive en las grandes ciudades siempre yo pensaba que el tema de los agrotóxicos era un problema de los pueblos rurales de los pueblos fumigados pero también es un tema urbano hoy todos los alimentos que se consumen en las grandes ciudades vienen del mercado central y están todos sometidos a esta matriz de agronegocio que los contamina y los envenena con agrotóxicos entonces bueno frente a esto está claro que se ve esa incertidumbre nosotros no podemos decir que hay un daño concreto o sea, no podemos establecer la relación adecuada entre el uso de agrotóxicos con el cáncer que tiene una persona porque es difícil digamos para probarlo pero sí podemos plantear el tema de la incertidumbre que eso genera y ahí nosotros pedimos la aplicación del principio precautorio ¿no? que es un principio jurídico que a nosotros como operadores jurídicos es muy útil porque nos permite invertir la carga de la prueba o sea, cuando planteamos el tema del riesgo planteamos también la situación de incertidumbre y por lo tanto quien utiliza estos agrotóxicos el que los aplica el que los comercializa es el que tiene que acreditar la inocuidad no somos nosotros no son los consumidores no son las personas que viven en las zonas donde se fumigan los que tienen que acreditar es el daño por lo tanto bueno cuando logramos que se aplique el principio precautorio este principio tiene una derivación inmediata que es la obligación de actuar no de quedarse brazos cruzados y esa obligación de actuar principalmente le corresponde al Estado y ahí nosotros vamos con la propositiva es decir planteamos el tema de los impactos del agronegocio condenamos lo que es el modelo agroindustrial pero también vamos por la propositiva y en ese sentido desde el punto de vista jurídico lo que planteamos es que haya una revisión inmediata de todos los agrotóxicos es decir una revalida donde todos digamos agrotóxicos tengan o presenten digamos los estudios sobre efectos crónicos y efectos cancerígenos conforme a los protocolos de la OCDE 452 y 453 que establece un año para los efectos crónicos y dos años para los efectos cancerígenos sabiendo cuáles son de alguna manera las conclusiones de esos trabajos cuando se hacen debidamente y como segunda pauta es establecer un plan de reducción de agrotóxicos sabemos que en esa revisión inmediata hay muchos agrotóxicos que no lo van a pasar principalmente hablamos de que hay que eliminar inmediatamente el sistema agroalimentario aquellos agrotóxicos que ya han sido declarados probables cancerígenos después avanzar con los que han sido declarados posibles cancerígenos después con los reptores endocrinos o con aquellos que son individuos de las colonisterazas también avanzar en la prohibición de aquellos que fueron cancelados en Europa o que fueron cancelados en los países de origen en el caso de Europa quiero marcar que no es una panacea porque tiene un grave problema Europa porque si bien avanzado en la cancelación de uso de muchos agrotóxicos permite que esos mismos agrotóxicos que fueron cancelados aparezcan como residuos en los alimentos y con límites de residuos mucho más altos que inclusive en la Argentina y después como tercera pauta consideramos que mientras se lleva a cabo este plan de reducción tiene que haber una protección adecuada establecer distancias de protección razonables en base a trabajos científicos serios informar a la población de la situación actual somos nosotros los que estamos informando que estos alimentos presentan agrotóxicos el CENASA oculta esa información y tenemos que tener presente que un residuo en un alimento ¿no es cierto? es un delito porque en base a la ley de residuos peligrosos ¿no? esa molécula que se encuentra en una naranja en una manzana es un veneno ¿no? es un residuo peligroso que tiene capacidad para matar que tiene capacidad para envenenar y que tiene capacidad para enfermar si yo lo voy a acreditar el cáncer o la afectación hormonal o el sistema nervioso de una persona con el consumo de esa sustancia digamos dentro de un alimento se agrava el delito ¿no? entonces eso es algo para tener muy muy en cuenta y por último lo que planteamos es que se cumplan con los adjetivos de la ley 27.118 que es la ley de agricultura familiar campesina indígena que es la que consagra por primera vez en el sistema jurídico argentino ¿no? lo que es la soberanía alimentaria ¿no? y reconoce en los pequeños y medianos productores ¿no? su rol importantísimo en la provisión de alimentos y que ven ellos ¿no? la posibilidad de alcanzar lo que es el tema de acceder a alimentos saludables a su vez reconoce el derecho al acceso a la tierra y también protege las semillas nativas y criollas reconociendo también a los campesinos ¿no? su derecho a intercambiar libremente las semillas a producir sus propias variedades sin ningún tipo de restricción que obviamente hoy se está dando otro marco esta discusión con la ley de semillas pero bueno es interesante como esta ley aporta ¿no? en ese aspecto una protección que nosotros tenemos que poner sobre la mesa cuando se discute la ley de semillas y bueno acá un poco hoy lo contaba lo señalaba muy bien Mercedes nosotros bueno hemos tenido un aval muy importante en marzo del 2017 cuando la relatora de la ONU del derecho a la alimentación adecuada que estuvo justamente en Argentina sacó un informe sobre el tema de la relación de los alimentos con el uso de agrotóxicos ese reporte que lo publicó en marzo del 2017 previamente había hecho un llamamiento para que organizaciones ONG asambleas como así también las empresas y los estados presentaran información a la relatora justamente para que ella pudiera convencionar ese reporte nosotros en la Argentina con más de 40 organizaciones hicimos la presentación participó la caliza hicimos una presentación que abarcó todas las cuestiones del agronegocio y de alguna manera todos esos puntos que nosotros presentamos ante la relatora quedaron plasmados en este reporte donde ella plantea justamente de que ha llegado un punto de inflexión en la agricultura donde hay que empezar un camino para abandonar este modelo agroindustrial reconoce justamente lo que implica el uso de pesticidas en la afectación del derecho a la alimentación adecuada y en el derecho a la salud y también la importancia que tiene analizar los riesgos crónicos y cancerígenos cuando señala que el método más eficaz para reducir a largo plazo la exposición de la población a los pesticidas es tomar distancia de la agricultura industrial y a la vez que condena el agronegocio propone un camino que es justamente la agroecología señala que los estados tienen que incentivar a los estados a que promuevan la agricultura agroecológica para mejorar la biodiversidad y también para que se combatan naturalmente las plagas sobre los cultivos y señala algo muy importante que la agroecología es capaz de proporcionar rendimientos suficientes para alimentar a la población mundial y garantizar nutrición adecuada que esto de alguna manera es un corolario del trabajo que se viene haciendo en cuanto al tema del agronegocio que es un respaldo de un organismo internacional y recientemente bueno como bien señalaba Mercedes la relatora Hilal Elber estuvo acá en Argentina donde va a ser un reporte específicamente sobre nuestro país y ahí bueno nosotros tuvimos la oportunidad de presentarle justamente el plato fumigado para que ella tenga en su informe final los datos oficiales del Senasa que son los datos que yo les acabo de mostrar sintéticamente y recientemente el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU también sacó un informe sobre la situación argentina y condena de alguna manera el modelo agroindustrial exhortando a las autoridades para que en esta materia apliquen el principio de precaución y ya para concluir si bien yo hoy abordé específicamente el tema de los alimentos en un marco general en cuanto a los impactos que implican las fumigaciones el tema de los transgénicos nosotros podemos concluir y planteamos en verdad ante la justicia que este modelo agroindustrial es inconstitucional planteamos inconstitucionalidad ¿por qué? porque viola principalmente el paradigma ambiental de nuestra constitución la constitución dice en el artículo 41 que las actividades productivas tienen que satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras y lo que vemos que el agronegocio digamos impacta severamente en la biodiversidad afecta recursos suelo afecta el agua es decir es una actividad claramente insostenible y también viola derechos humanos es decir viola el derecho a la alimentación adecuada viola el derecho a la salud el acceso al agua potable viola también el derecho al hábitat adecuado que es un derecho claramente autónomo y también viola quizás lo más importante el fin preambular de nuestra constitución que es el bien común el bien común es que el Estado tiene que establecer las condiciones para que todas las personas puedan alcanzar sus necesidades materiales e inmateriales de acuerdo a sus proyectos de vida y lo que vemos que el agronegocio lo que hace es justamente violar esos derechos no permite que agricultores que quieran llevar a cabo una agricultura libre agrotóxico no lo puedan hacer porque vos tenés una persona que quiere sembrar hoy un maíz criollo nativo y no lo puede hacer porque la contaminación en el maíz transgénico es inevitable así también aquellos que tienen alguna granja o algún digamos espacio donde quieren producir agroecológicamente se ven seriamente dificultados es decir esto nosotros no lo planteamos digamos de la teoría lo sabemos porque trabajamos con ellos con muchos productores que se ven seriamente afectados y es justamente lo que estamos llevando ahora a la justicia y eso que es lo que justamente ya para concluir es lo que estamos planteando es decir con respecto a estas personas que se ven seriamente afectadas nosotros consideramos que es necesario empezar a construir lo que denominamos el derecho humano a la agroecología que es un derecho claramente identificable que reconoce a dos sujetos un sujeto activo que son los productores pequeños y medianos que quieren producir fuera de la materia del agronegocio que quieren aplicar una agricultura tradicional ancestral y también un sujeto pasivo sujetos pasivos que son los consumidores y consumidoras que quieren acceder a alimentos libres de agrotóxicos pero que hoy esa disponibilidad no es tal es muy dificultosa salvo aquellos que conocemos las redes que se han ido construyendo los últimos años podemos acceder a esos tipos de alimentos pero la población en general no está frente a esa posibilidad decimos que este derecho es un derecho preeminente porque permite garantizar otros derechos el derecho a la salud el derecho al agua potable al hábitat adecuado y a la alimentación adecuada que a su vez son los determinantes de la salud la salud la tenemos que tener conceptualizada hoy como un estado de bienestar físico y social a diferencia de lo que era el concepto clásico que era ausencia de enfermedades frente a la ausencia de enfermedad el estado lo que hacía era garantizar la asistencia oportuna pero hoy este nuevo concepto de salud que digamos el derecho lo protege garantizando a que las personas puedan acceder al máximo nivel de salud posible por lo tanto como un derivado lógico exige que el estado tenga políticas públicas activas y en este caso es promocionar esos determinantes de la salud para que las personas puedan alcanzar ese nivel máximo que está garantizado en los tratados internacionales como el pacto de derechos económicos sociales y culturales de la ONU y la convención de los derechos del niño cuando habla del mayor estándar posible y nuestra ley general de ambiente habla de la calidad de vida es decir que son bienes jurídicos que nosotros vemos que bajo el sistema agroalimentario actual está seriamente afectados y que por lo tanto debemos como lo dice la relatora avanzar a un cambio del modelo agroalimentario sabemos que no es fácil pero bueno desde la praxis judicial lo que vamos justamente a promocionar a partir de ahora es la construcción de este derecho humano a la agroecología y lo estamos haciendo con la misma convicción que tuvimos hace 10 años cuando empezamos las acciones con el tema de las fumigaciones y también con la misma coherencia porque los argumentos que hoy estamos exponiendo son los mismos que exponíamos hace 10 años no tuvimos que correr ni una sola coma cuando planteamos en el 2008 en la demanda de que el modelo era insostenible hoy el tiempo nos ha dado la razón así que bueno esto es un poco nuestro trabajo y bueno así que ahí está listo aplausos 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 aplausos